¿Qué vergas es eso de ahí? ¿Qué es eso? Que vaya el chupacabras, güey. El chupacaguas. Uy, ni se ve. No mames, era el chupacabras, güey. Mira, ahí va. ¿Lo vieron? Haz un pendejo. Con el scroll. Ah, la verga. A ver, córrele, perro. Alcánzalo. Se nota que te ven a den, pinche. Alcánzalo, perro. Atravesa las cosas, güey. Ah, que te atraviese a ti en corto. Es un admin. Es un zombie, ¿no? No le hace nada. ¿Sí? Mira. ¿Qué pedo? Es un nahual. Ay, tiene comida. Uy, tiros. Nahual, tienes una narra. ¿Ese o el pinche nahual siguió corriendo, güey? No, ese me siguió corriendo. Ah, no. ¿Pero por qué se transformó? Se fue nahual, ¿no viste que se transformó, güey? Ya guardo eso.